Música Señores bienvenidos, bienvenidos sean todos a su programa con el consumidor, hoy es martes 15 de enero, además de que hoy se cobra hoy es día de fiesta, es la primera quincena del año, del año 2013 señores, hoy se cobra, hoy se van los remanentes de lo que fueron las deudas de diciembre que se quedaron en diciembre y empiezan a pagarse a partir de hoy y mucha gente que bueno, que este 15 ni lo van a sentir hay mucha gente corriendo, cobradores de las empresas esperando con sus cascos puestos porque la meta en la calle hay muchos que exigen que haya dos puertas o tres en la empresa para poder salir por cualquiera de ellas en caso de que aparezca un cobrador porque de verdad que yo sé que empezamos ya el trajín, la primera quincena del año y el primer cheque, el primer salario que muchos ya deben señores hoy tenemos como cada martes en la sección en consumo turismo, hoy Bolívar Mejía tiene a Gibel Orsini, quien es editora de la revista República Dominicana Verde, que te quiero ver, de una revista que se va a poner en circulación a la República Dominicana hablando acerca de todos los temas ecológicos en nuestro país, entonces con ella hablaremos acerca de esta revista también la doctora Marisela Mañón, de Mañón como cada martes en su cocina diferente, nosotros hoy vamos a rifar también durante el periodo de la cocina, vamos a rifar canastas de pasteurizadoras ricas, cinco canastas y paquetes de arroz campos así que ya lo saben, durante la cocina no se lo pierdan, la posibilidad que va a tener usted de ganarse estas canastas gracias, vuelvo y repito, a pasteurizadoras ricas y arroz campos también la licenciada Rosa Yudelca de los Santos, terapeuta familiar y de pareja con ella hablaremos acerca del maltrato a la mujer, seguimos hablando, tocando estos temas obviamente necesarios que nosotros los medios de comunicación nos hagamos eco y también hagamos nuestra parte de llevar a las mujeres las informaciones con respecto a este tema del maltrato de qué hacer, a dónde ir, de qué forma se pueden ayudar, cuáles son las leyes que las protegen así es que con la licenciada Rosa Yudelca de los Santos, quien es terapeuta familiar y de pareja y también es psicóloga forense, con ella hablaremos de este tema de hoy que es el maltrato a la mujer recordar siempre señores que usted tiene la opción, siempre la opción de poder entrar a nuestra página web www.conelconsumidor.com también seguirnos en twitter, arroba palatopa, arroba palatopa en twitter en nuestro bbp que ya aparece en pantalla y también seguirnos en facebook facebook.com slash conelconsumidor ahí tiene usted todas las posibilidades de seguirnos y de mantenerse al día con todos nuestros programas así es que ya lo saben, todas las redes sociales nosotros participamos en ellas para que usted también pueda contactarnos por esas vías señores si el país se preocupa, habla de especulación la especulación, el tema del alza de los precios recuerden que al ponerse ya, hacerse efectiva la reforma fiscal la república dominicana se ve abocada a aumentos en lo que son algunos impuestos de 16 a 18 en el ITEBI y algunos artículos creo que son 7 artículos que anteriormente no estaban grabados lo que son los productos derivados de la leche, el café, el cacao y demás están ahora grabados con un 8% y esto ha hecho que obviamente que estos precios de estos productos hayan aumentado mucha preocupación la gente en las calles se queja de que los precios han aumentado se quejan de que hay mucha especulación también con respecto a esto recuerden que siempre hemos estado hablando aquí en los medios en el programa de que una de las cosas que más comúnmente ocurre cuando hay este tipo de reformas y de modificaciones o de alzas en impuestos es que los precios suban pero no necesariamente porque sea necesario que suban sino porque también existe una parte de especulación en la cual los empresarios, los productores y demás se aprovechan más que los productores, los distribuidores se aprovechan de la situación para aumentar los precios un poco más de lo que se supone deberían aumentar esto así porque tratar de pescar en más revuelto tratar de beneficiarnos un poco más de esta situación y muchos de los productos que ni siquiera son grabados se ven afectados por esto y por eso hay una alza colectiva una alza colectiva en todos los productos de consumo nada hay varios supermercados del país la gran cantidad la gran mayoría de las grandes cadenas de supermercados del país que anunciaron que algunas que durante el mes de enero otras que durante todo el año van a no van a subirlos pero van a aumentar los precios de sus productos o sea van a mantener el ITEVIS a un 16% ellos asumiendo ese aumento del 2% y aquellos productos que fueron grabados con un 8% también ellos no lo iban a cargar durante un periodo de tiempo unos por un mes otros hablaban del año completo hay que tener ser inteligentes primero perdón primero agradecer a estos centros a estos supermercados por hacer este gesto y la mejor forma de agradecerlo es yendo a estos supermercados y comprando en ellos porque además de agradecerle también usted se beneficia de estos descuentos de esta posibilidad de conseguir los precios precios sin reforma precios sin reforma y ahorrar y más en este mes de enero que uno de los meses más difíciles del año para el tema de los recursos así que aprovechar estas oportunidades ir a los supermercados vuelvo y repito que han asumido esta alza y de esta forma tal vez nosotros este problema de la especulación que se está presentando hoy día no nos afecte tan directamente también rápidamente antes de irnos a la pausa quiero comentar una noticia que es preocupante para los dominicanos y es el tema de los American Airlines anuncia que a partir del primero de abril su ruta Santo Domingo Nueva York y Santiago Nueva York será suspendida ya no habrá más vuelos de American Airlines desde y hacia Nueva York desde la República desde Santo Domingo y desde Santiago American solamente se quedará con la ruta Santo Domingo Miami Puerto Plata Miami la romana estacionalmente o sea según la estación y Punta Cana Miami esos eran los destinos que American Airlines una línea aérea que ha movilizado millones de dominicanos por más de 37 años que estuvo en la República Dominicana y se retira esas rutas las retiran a partir del mes a partir del primero de abril esto así porque ellos hablan de están reduciendo algunas rutas recuerden que American Airlines están pasando por una situación económica difícil se habla hasta de venta de que se venderá o se ha puesto en venta a American entonces nada a todas aquellas personas que han planificado vuelo para posterior al primero de abril tienen que comunicarse con sus agentes de viajes llamar a American Airlines porque ellos hablan de que le darán opciones de como ese vuelo que iba hacia Nueva York hacerlo pero usando haciendo escala en otros destinos por ejemplo en Miami y luego yendo a Nueva York pero directo ya no va a ser a partir del primero de abril así que si usted piensa viajar a los estados a Nueva York durante luego del primero de abril lo que se le recomienda es o que busque otra línea aérea que si es que está Delta está JetBlue están otras líneas que viajan a Nueva York o si lo quiere hacer por American ya sabe que tendrá que hacerlo vía con escala en Miami que será la única ruta hacia donde o la única vía creo que también Puerto Rico seguirán Puerto Rico con American Eagle que son las líneas más pequeñas dentro de la misma American Airlines es una línea más de vuelos cortos y usted lo podría hacer vía Puerto Rico o vía Miami así es que ya lo saben señores vamos a la pausa tenemos muchos invitados la casa está llena en el día de hoy siempre con temas interesantes para todos ustedes regresamos ahora